¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a esta nueva edición de Dejando Huellas en este día viernes 14 de abril. Volvemos a las transmisiones en vivo, luego de un recorrido quizás por algunos sectores de la ciudad para conocer un poco, obviamente, para mostrar un poco de la naturaleza que tenemos aquí en Joaquín González. Volvemos a nuestros estudios para llevarte como siempre, para compartir con vos que estás del otro lado como cada viernes algunas de las mejores piezas que tenemos en el cancionero popular argentino y en lo que hace al folclore nacional. Hoy, por ejemplo, con una edición muy especial porque, como te comentaba hace unos minutos atrás en el noticiero, te decía que en el día de hoy vamos a tener este especial de Patio Criollo, algo que a la gente del departamento de Anta principalmente le gusta y mucho porque, claro, uno escucha los violines, uno escucha el acordeón y este hermoso ritual que se arma quizás en cada uno de los patios de tierra que hay en cada baile, en cada carpa. Uno inmediatamente tiene ganas de salir a bailar y entreverarse con esa chacarera, con esa samba o con alguno de esos chamamés que pueden sonar y mezclarse entre la gente que está levantando la polvareda. Así que, bueno, un día muy especial este porque, como te comentaba, vamos a tener un poco de Patio Criollo, un poco de chacañada también. Así que, bueno, espero que disfrutes de este día viernes en el que estamos con las transmisiones en vivo nuevamente. Y vamos a comenzar inmediatamente porque tenemos la presentación, por ejemplo, de Titiro Figueredo, un músico que viene ya haciendo su propio camino y que en esta oportunidad, en este video en particular, se presenta en una peña de Tartagal llamada, justamente, Patio Criollo. Titiro Figueredo, a puro chamamé. Titiro Figueredo, a puro chamamé. ¡Suscríbete! 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 ¡iseen escuchar! ¡Suscríbete! 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 No voy a volver a llorar Porque no aparenta estar bien Viviendo en su caos La fe se llama todo dentro De mi no te puedo llegar Y necesito llorar Aunque yo no lo encuentro Amada mía Tu luna fría Me estás robando Amada mía Que estás temer Y soy chorando Te da la vuelta y te vas Como el que me tocas Con tu recuerdo salgado Eso no me venga a pasar Voy a pagar el dolor Aparece abierto No voy a volver a llorar También me hago en el mar Con tus amores cumplidos Tengo el corazón positivo Y una sola lágrima más Mejor morir de su lugar No voy a volver a llorar Un saludo grande Un saludo grande Para el amigo Traía Feret Y toda su familia En especial La que vinieron La que vinieron La que vinieron La provincia De acuerdo La que ven la cárter De su interno Que están presentes En esta noche Gracias ¿Verdad está? Samba, qué ha ido Te caiga el cerdo Destaque aun Y la que vinieron La que vinieron Y la que vinieron Y la que vinieron Y la que vinieron La que vinieron ¡Gracias por ver el video! 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 Si no hubiera nacido en la tierra en que nací, andaría arrepentido de no haber nacido aquí. Si no hubiera nacido aquí, andaría arrepentido de no haber nacido aquí, andaría arrepentido de no haber nacido aquí. Andaría arrepentido de no haber nacido aquí, andaría arrepentido de no haber nacido aquí. Te hablaba hace rato del Patio Criollo, una peña que se lleva a cabo en la localidad de Tartagal, en la cual es muy conocida. Porque domingo a domingo llena su lugar, llena su predio con un centenar de personas que van a disfrutar de la buena música del folclore. Han estado allí incluso artistas que hoy se están destacando en el ámbito nacional, como por ejemplo Luis Lázaro Caballero. También se presentan ahí artistas emergentes, como por ejemplo Eric Claros, que se hizo presente también en esta peña. Y que nosotros hemos destacado acá un video que te vamos a mostrar ahora, un fragmento que te muestra lo que es esta peña así. Esto que solamente pasa en Argentina, esto que pasa solamente en Salta, allí en el Patio Criollo. ¡Suscríbete! ¡Muente! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡No lo subo que venía listo, querido! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Manito, manito! ¡Sube, sube, sube! ¡Aventrita! ¡A ver con los bailarines! ¡A ver con los bailarines! ¡Vamos, vamos! ¡A su base, sube, 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 sube! ¡A ver con los bailarines! ¡Vamos, vamos, los gemelos! ¡Sarabial! ¡Vamos, mis gemelos! ¡Vamos, vamos, los gemelos! ¡Vamos! ¡Vamos, mat Kraken! ¡Vamos, mat staff! que siga, que siga, que siga un poquito más justo un poco más justo, separado sube, sube saco, hay señalos eso más justo, más justo arriba los buenos, aquí se arregló eso van a los chagos, zapateos acá eso vamos a los zapateos los chagos acá vamos a los chagos vamos a los chagos vamos a los chagos una más palma, 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 palma viene sube, sube sube adentro eso los barrenes tienen que pasar zapateo al centro vamos vamos sigo, sigo, sigo ahora zapateamos acá adentro venga, venga, venga adentro y sube eso eso huapa, 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 hum pain huapa, huapa, hum po esк s reñondo la chamba Alex Se va a la última, segunda, vamos a la segunda, es la mujer, sube, 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 sube. Se va a la última, es la mujer, sube, 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 sube. Cuéntalo, Nacho. Se acaba. Eso. Ahora todo, se Canso, laирia, la cota. Sigue, sigue la Eastman, A ver proisel! ¡Chacarera de azul! Y ya está. Esta, esta. Pa, 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 pa. Y de eso es solo. ¡Chacarera de monte! Esa. Esta. La palma, la palma, la palma. Palmitas. Más juntitos, más juntitos. Más separados. Más juntos, más juntos. Y vamos acá. Llevando la ronda, se ríen en el ronda. ¡Eso! ¡Curro! ¡Curro! ¡Ey! ¡Sucante! ¡Sucante! ¡Alecito! ¡Oh, brazo! ¡Sucante, Paulo! ¡Chupa! ¡Sube! 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 ¡Oh, lo único! ¡Supante! 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 ¡Ya hay! ¡Ahí me he jugado! ¡Ahí me he jugado! ¡Eso! ¡Esa! ¡Upa! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos por acá! ¡Supante! ¡Alecito! ¡Bueno mamá! ¡Bueno! 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 ¡Que siga campeona señores! ¡Viene! ¡Muy bueno! ¡Bienvenidos al Patio Criato! ¡No quiero a todos! ¡Tampo 10! ¡Viva Cibas! ¡Ale al viento! ¡Ale al viento! ¡Ale al viento! ¡No quiero, viva Cibas! ¡Ale al viento! ¡No quiero! ¡Supante! ¡Ale al viento! ¡Los chavos! ¡Están batiendo! ¡Qué grande, mi escala! ¡Eres bueno! ¡Grande, grande! ¡Bienvenidos a todos al Patriciano! Se presentan artistas emergentes que ya van dejando su marca, van dejando su huella en el andar del folclore. Y es el caso, por ejemplo, del cantante de Villamontes, estoy hablando de Eric Claros, que tiene varios temas que ya se han instalado en el oído de aquel que va incursionando en lo que es la nueva música del folclore. Eric Claros, que también se ha presentado en este lugar, en este patio criollo, y ha dejado obviamente estampada su huella. Señoras, señores, a partir de este momento, el patio criollo, aquí en la ciudad de Cartagal, cabecera del departamento, General San Martín, recibe a este señor, recibe con el aplauso de todos, a Eric Claros. ¡Buenas noches, buenas noches, gente alegre de Estartagal! Caminos arriba, que venga, que venga. Mentira, solo mentira, de tu boca mil mentiras Dejaste mi corazón llenito de heridas Yo vengo de aquellos montes de orillas del Pico Mayo De ese lugar que ha forjado mi sentimiento y mis sueños Es por eso que ahora vuelvo a cantar desde mi pueblo De quien los chaqué, bienes me encantan No hay huella de la pata para entonar Sombra el viento norte, calor y arena Yo llego con lluvia, ese es mi lugar Llevo mi bandera en el corazón Cruzo la frontera, marcha que yo soy Al monte de canto, al río y al sol En mi villamonte, quebracho yo soy ¡Venga la frontera, marcha que yo soy ¡Venga la frontera, marcha que yo soy ¡Venga la frontera, marcha que yo soy Lléguate como llenada, como una maravillada, sin así ni un feliz sueño de las señales, como dice Me enamoro tu cabello, tus ojos, tus besos, en tu forma de hablar Y ahora te quieres mancharte, no sobrarte tu parte, no perdone a otra, como dice Enseñame a olvidarte, es tan fácil, que yo sigo en los años Enseñame a olvidarte, yo no entiendo como hace, no siento el dolor Enseñame y sin que olvido, tú seas la testigo, cuando tengas conmigo, alguien mejor que vos Que venga a la tapa esa vida Ewa, enseñame a olvidarte, yo no entiendo como hace, no sino doble ¡Gracias! 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 Pariste palma de agosto asado y vido en la mesa unas cuantas chacareras sobre el patio de mi abuela Tengo que entregar con esta gente Más ricos arriba, más ricos, más ricos Florcita, chaqueta, de los ojos Florcita, chaqueta, de los ojos Florcita, chaqueta, de los ojos Y brindan a toda la gente que estuvo allí en ese lugar Este hermoso patio criollo Dante, mi amigo Dante Se me hace que estamos en un patio de tierra Vamos con la palma, 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 palma ¡Acento! ¡Fuerta, la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi alga somerita! ¡Oye, oye! ¡Fuerta, la vuelta! ¡Fuerta, la vuelta! ¡Ahí va, eh! ¡Métenle, métenle! ¡Métenle zapateo, dale! ¡Tiro! ¡Se acaba, muchachos! ¡Se acaba! ¡Métenle zapateo, cargoso! ¡Allá va la segunda! ¡Vamos con la que falta! Palma, 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 palma ¡Dale, que vaya, chito! ¡Guarda, guarda! ¡Mi amigo Guito! ¡Esa! ¡Otra vuelta! ¡A la vueltita, mamita! ¡Estamos en el Chaco, party! ¡Quinto, che! ¡Y si ha... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Métenle zapateo! ¡Métenle zapateo! ¡Esa! ¡Eso! ¡Eso, ahí me ha gustado, güey! ¡Gato, gato, gato! ¡Vamos con los gatitos! ¡Los changos de los fabulosos zapateos! ¡Lindo, che! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Oh, gata! ¡Para la monjita! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Aquí está el ángel que nos diría! ¡Marium! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Aves promo��오! ¡Adiós! ¡Vamos rosy! ¡Vamos rosy! ¡Ajá! El que no hace palmas le tiene miedo a la señora Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche MOLLO Ayer pasé por tu casa en la bicicleta de coche ¡Eso, eso, eso! ¡Esta bola! ¡Eso, paisano! ¡Lucito e chinita! ¡Aro, aro! A mi suegra la tengo atada en la pata de la cama Para que ella vea que a la hija no la tengo, a la macana ¡Sala! Eso les gusta a ustedes, ya la voy a dar ¡Adentro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, chiquita! ¡Vete, chiquita! ¡Vete, chiquita! ¡Qué lindo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vete, chiquita! ¡Dibuje! ¡Dibuje! ¡Vamos que se acaba! ¡Gracias, gente! ¡Los llevamos en el corazón! ¡Vamos, chino querido! ¡Vení, hermano! ¡Vení, vení! ¡Vení, papá! ¡Vamos a compartir escenario! ¡Gracias, gente de Pinedo! ¡Gente de Tostado! ¡Esto fue Marquitos Juárez! ¡Un amigo de todos ustedes! ¡Entreveráu con los santiagueños! ¡Arriba a todos! ¡Vale, dale, dale! ¡Arriba a pista, bailes! ¡Vamos! Se acerca el fin de semana Y mi cuerpo ya lo sabe Con unos cuantos amigos Nos iremos para el baile Se escucha la propaganda Marquito Juárez va a tocar Por pegar un zapucay Y un besando de la vaina Voy a tomar unos dragos Y bailaré sin descansar Porque lunes, como siempre De nuevo hay que trabajar Vamos a recordar De estos tiempos Con mis amigos Marquito Juárez Y su conjunto aquí en la pista, bailarín Arriba los bailarines ¡Vamos, vamos, vamos! Mirá cómo baila ese hombre Sabe llevar estas cosas Mirá, hermano, mirá ¡Apréstamelo, mi viejo querido! ¡Jijí! Con esto nos vamos, querido hermano Cuando el sol lanza de arriba Y esos rayos que nos queman Que parecieran que llegan Como bromo derretido Cuando el calor ha cedido En la siesta de Santiago Y entre los algarrobales Y entre los algarrobales La chicharra ha despertado Comienza su serenata Pues nació para cantar Su canto madurará Fruta silvestre del monte Bien amarilla Bien amarilla se pone La vaina de la algarroba Y se visten montones Con ropajes colorados Cambian de verde a morado De pirillines y todo No molestes al cantor Ni interrumpa su cantar Si lo asustas cuando huele Seguro te mojará ¡Oh, changuito! Complaciendo los pedidos ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué lindos momentos! ¡Arriba! ¡Ahí va el saludo, Che! ¡Gracias, gente de Pinedo! ¡Para Lorenzo y Isabel De parte de su amiga Vivi ¡Yamos! ¡Gracias, Chimba, querido! ¡Nos vamos! ¡Final, final, final, final! ¡Gracias! Por último, tenemos para compartir con ustedes Algo muy especial Porque en la jornada de ayer El rey santiagueño Estoy hablando de Pastor Luna Estuvo cumpliendo años Él es uno de los máximos exponentes del chamamé Principalmente en Santiago del Estero Que ha dejado su propia huella Su propia impronta Y es por eso que muchos de los chamaméceros Que van saliendo Estas nuevas generaciones Se copian O se inspiran En el rey santiagueño Para homenajearlo En cada uno de sus chamamés Esta particularmente Esta presentación De la banda del rey santiagueño La banda de Pastor Luna Haciendo también mención A lo que es Obviamente El patio criollo Hacer lugar A ver Hacemos lugar Nazareno Nazareno a la pista Buscamos una vaina Nasa, Nasa Ahí hay chicas que están bailando entre ellas Meta, meta, meta ¡Listo! Chacarera Y se viene la primera Al ritmo La vuelta, la vuelta, la vuelta Esto es lo que faltaba Un patio criollo Chacarera Zapatía de Bueno, bueno Eso ¡Un munita! ¡Un munita no más! ¡Levanta el tierra! ¡Que llamamos el Chaco! ¡Fala, parla, parla! Más o más o no El profe no está contento con el alumno Gatito, gatito, gatito Vesta joda, vesta joda Al agua mi negro Vesta patio Medio huelta Sepan quienes hacen Aurelia Buenísimo Segundita, segundita Joda, joda, joda Joda, 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 joda Chacarera gato Escondido lo que ustedes digan Triunfuta Escondido 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 entonces de las cuatro esquinas Vesta, vesta 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 Otra Vesta 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 Solito, zapate, el hombre Otra vueltita más Sarande a las mujeres ¡Levanta, tierra chinita! ¡Se acaba nomás! ¡Segunda, segunda, segunda! ¡Adentro! ¡A la vuelta nomás! ¡A arriba esas chinitas! ¡Vuelta! ¡Sopa! ¡Vean los changos! ¡A patearles, rey cejas! ¡Bueno, bueno! ¡Un gatito de llapa y nos vamos! ¡Un gatito, sí! ¡Gatito, gatito! ¡Gracias, Anseo! ¡Gracias! ¡Bendro! ¡Supo tú! ¡Vente de colgada, chaco! ¡Vente de colgada! ¡Vente de colgada! ¡Esa! ¡Vamos, cabrón! ¡A trito, a trito! ¡Vamos, chinita! ¡Vamos, chinita! ¡Remorriale, remorriale como anoche! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Ahora! 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 ¡Y nos vamos, Gansedo! ¡Nos vamos! ¡Al agua, mi niña! ¡Esa! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora! ¡No le me quita pata! ¡No le me quita pata, muchachos! ¡Eso, carajo! ¡El último zapateo! ¡No vamos, Gansedo! ¡Gracias de corazón! ¡Que el gauchito que nos proteja a todos! ¡Bendiciones para todos! ¡Nos vamos! ¡Hasta siempre! ¡La banda del Rey Pastor Luna! ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente hermoso todo lo que se ha visto en este último video de la banda del Rey Santeguño, la banda de Pastor Luna en homenaje, obviamente, por el día de su cumpleaños en el pasado día jueves. Hemos llegado al final de este día, de este programa de Patio Criollo, en este viernes 14 de abril. Como siempre, esperando reencontrarnos el próximo viernes para seguir compartiendo, para seguir sacando nuestras propias raíces, disfrutando del buen folclore, y más con este tiempo, ¿no? Con este tiempo de frío, con este tiempo fresco, que acompaña, y bueno, allá seguramente en casa, quizá allá comiendo algo, algunos prefieren el mate en la noche, pero siempre lo importante es compartir y acompañarnos mutuamente. Te espero el próximo viernes, a la misma hora, a las 10 de la noche, para seguir dejando huellas al andar. ¡Suscríbete al canal!